¿Qué es la asamblea de Misiones? Cuando se habla en las diferentes provincias de la política pública provincial, el caso Misionero siempre está presente. Justamente fue una propuesta de la provincia de Misiones, en la última asamblea presencial que tuvimos, que fue en el marco del Festival de Mar del Plata del año pasado. Se planteó la posibilidad de tener cuatro asambleas anuales, de jerarquizar ese espacio, de darle una mayor continuidad. También en ese momento se planteó la idea de que la primera reunión de la asamblea federal de este año sea en la provincia de Misiones. La verdad que fue una jornada sumamente productiva, de mucho debate, mucho trabajo, y es muy interesante ver cómo se puede llevar adelante estas asambleas de una manera sumamente interactiva, sumamente vinculada entre las provincias. Para mí no hay otra forma de concebir este trabajo que no sea de una manera federal. Así que la verdad que celebro este espíritu federal que tiene la asamblea del Instituto de Cine y las políticas públicas que están vinculadas con el sector audiovisual. Llevar la asamblea a territorio me parece fundamental en la construcción de políticas públicas del fomento a nivel nacional. Si se hacen en provincias donde además, como Misiones, tiene una ley de cine, le da otro carácter muy importante. Cuando llegó el momento de construir la ley provincial de cine de Neuquén, tuvimos como referencia la ley de cine de Misiones, la ley de San Luis, la ley de Córdoba, y lo bueno de Misiones es que le ha dado todo un crecimiento y una continuidad desde que se sancionó y se puso en práctica. Eso marca en la historia de la industria audiovisual argentina, marca que Misiones es protagonista también de las películas que se realizan en el país. Simbólicamente es muy importante que estemos hoy en Misiones, acciones tendientes a que el organismo sea más federal, entender las realidades de las distintas provincias y poder ir en ese sentido, y que tiene que ver justamente con que el cine nacional sea realmente federal y que las producciones de todas las provincias puedan acceder a los fondos de fomento, a los fondos del Inca, y eso es con trabajo, con trabajo de cada uno de nosotros que representamos a las provincias y con una conducción del Inca que acompañe, como creemos que está acompañando esta gestión. Estamos trabajando muy bien, muy fuertemente, para propender a un audiovisual o cine cada vez más federal, con perspectiva de género, con perspectiva ambiental, de inclusión, de las personas con discapacidad para su exhibición. Bueno, en definitiva, un audiovisual más sustentable en términos económicos y que sea fuerte desde el punto de vista de la diversidad cultural.